El programa Alimento Seguro del Colegio Bioquímico firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Acción Social oportunamente. En ese marco macro, digamos, se van a ir concretando diversas acciones y una de las primeras que hicimos fue la capacitación a los coordinadores de comedores escolares. Esta capacitación tiene que ver con la manipulación higiénica de alimentos. Entonces se ha hecho la capacitación a estos coordinadores y en el día de hoy estamos entregando estos certificados conjuntamente con el Ministerio, con la Subsecretaría de Políticas Alimentarias. El convenio es para trabajar con todos los comedores de la provincia capacitando a todas sus cocineras. En una primera etapa se la capacitaría en todo lo que es manipulación higiénica y segura de los alimentos y en una segunda etapa se abordaría el tema nutricional tan comentado en la actualidad por los enormes problemas de obesidad de la población o los casos de anorexia y bulimia. Pero en un primer momento es todo lo que sea tratar de conservar la calidad de los alimentos y con el tema de supervisores se trabajó mucho en lo que era la compra de los alimentos. Porque algo que parece tan sencillo para nosotros en la ciudad, cuando uno habla de escuelas rurales, la provisión de alimentos en tiempo, en forma, la forma en que se los entregan, el corte de la cadena de frío, son todos factores que afectan fundamentalmente a la calidad. Entonces se hizo un trabajo ahondando más que nada en todo ese tipo de tópicos que en el cual los coordinadores o los directores tienen una responsabilidad muy grande a la hora de elegir. Vivimos diferentes etapas en lo que significó la política alimentaria. Fue la tarjetización primero, luego fue buscar un marco de adecuar lo que significa el material de bienes de capital como cocina, heladera, freezer, para mejorar la calidad de nuestros comedores. Y prosiguiendo en esa misma tarea nos fuimos dando diferentes estrategias para el mejoramiento de la calidad tanto de trabajo de nuestras cocineras como del aprendizaje de diferentes metodologías para llevar adelante ese trabajo. Bueno, estamos trabajando, esto es, la idea es trabajar en toda la provincia con esta temática. Nosotros hoy, como ustedes verán, estamos entregando los certificados de capacitación primero para nuestros supervisores y coordinadores departamentales. La idea es que primero se capaciten ellos y posteriormente se vayan capacitando todas las cocineras de comedores escolares de toda la provincia. Bueno, hemos terminado esta etapa. Consideramos que en este nuevo año vamos a continuar con esta capacitación en los distintos departamentos. para poder brindar una buena calidad en la comida y no solamente capacitamos en seguridad alimentaria, sino también que hacemos en toda la provincia capacitación para cocineras en la parte de celíacos, capacitación en distintos menúes que luego entregamos un cierto material como para que ellas tengan para manejarse en su lugar de trabajo. Y bueno, la idea es que nuestras cocineras cada día estén mejor en, ¿cómo te puedo decir?, para poder brindar un buen servicio. Porque sabemos que la educación es muy importante, pero también la comida de nuestros chicos es fundamental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!